¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? El trabajo de Gordon Sin me va a matar, pero estos días voy de culo. Después de dos semanas de trabajo viajando por el mundo con el Fortune Traveler de Turkish Airlines, pasando por Chicago, antes por Istambul y después por Nueva York, resulta que una, voy de culo, dos, me quedan muchas cosas por editar y tres, todavía muchas cosas que contaros del viaje. Así que esta próxima semana o diez próximos días intentaré combinar mi día a día con el trabajo, con los entrenos y eso sí, con las cosas que me quedaron en el tintero. Hoy, las diez cosacas que me acabaron de enamorar de Chicago. Pues nada, ya estamos en el taxi camino de Nueva York para acabar la acción de Fortune Traveler con Turkish Airlines. Bueno, ya sé que me diréis que soy un desastre y probablemente lo sea, pero mientras estoy en el taxi yendo hacia el aeropuerto, lloviendo, para ir de Chicago hasta Nueva York, ha llegado el momento de hacer el vídeo de los diez motivos por los cuales volvería a Chicago o por los cuales os recomendaría que vosotros fuerais. Que dirás, ¿por qué no lo has hecho en cada uno de estos lugares o sitios o cosas que vas a comentar? No he tenido tiempo. Cuatro días dan para lo que dan y a mí me han dado para correr una maratón, subir vídeo diario, estar grabando todo el día, hacer el curro de arroba gordón sin, porque claro, no son vacaciones. Yo, por la noche con el cambio de horario tenía que seguir trabajando y además para subir todos estos vídeos, con lo cual creo que ha dado para mucho. Entonces, sin más dilación, motivos por los cuales os recomiendo que vengáis a Chicago o por los cuales yo voy a volver cuando pueda. Los tres primeros están relacionados con el deporte. Punto número uno, por la maratón. No solo porque la haya corrido, porque se allana, porque se puede dar tiempo, porque la haya disfrutado, sino por cómo la gente de aquí la venera. Tú llegas al aeropuerto y lo primero que te encuentras es a los tíos ahí en extranjería preguntándote ¿No va a venir usted por la maratón? Sí. ¡Ay, madre mía, que vaya muy bien! Acabas la maratón y lo primero que te preguntan al acabar, pero todo el mundo ve por la caña, ¿está bien cómo ha ido? ¡Oh, algún día ojalá pueda hacerlo! 45.000 personas corriendo, casi nada. La sensación es brutal, la organización es brutal. Y la verdad es que como esta ciudad vive la maratón, yo no lo he visto en ninguna ciudad del mundo. Tampoco he hecho muchos maratones, pero yo ni en Ámsterdam, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en ningún sitio he visto una cosa así. Tengo ganas de ver la de Nueva York, pero me imagino que por ahí irá la cosa. Es decir, esta ciudad venera los corredores, venera la maratón y tiene una especie de aprecio, estima e inspiración hacia esto que la verdad es que es para pensarse. Punto número dos, las bicis. La ciudad es muy llana, es una de estas ciudades que de lado a lado es llanísima, incluso de arriba a abajo, con lo cual te la puedes hacer en bici o en longboard. Ves muchas bicis paseando por la calle, además hay unos carriles bici que van al lado de la bahía, eso sí, pero que son muy chulos, con lo cual te la puedes cruzar muy bien. Entre los coches ya es más difícil, pero además es una ciudad que yo la veo para venir aquí en longboard. Es decir, la típica ciudad que te pones a patinarla y no te la acabas. Además, cuando vas por la calle, ves que hay muchas bicis, caras, además caras, buenas, bonitas, fixis, bicis de carretera, etcétera, aparcadas en la calle, ahí atadas. Que dices, esta bici en Barcelona o en Madrid va a durar dos telediarios. Eso quiere decir que a priori las bicis tampoco te la roban, así que hay respeto por este tipo de cosas. Punto número tres, los lugares para correr que hay en esta ciudad. Flipas, o sea, entre los paseos, entre las esculturas o arquitecturas que están puestas en un sitio expresamente, que eso casi se convierte en parque. Los puentes, los parques mismos o incluso los lados que están bordeando el agua, sean lagos, sean ríos, sea mar, sea lo que sea, es espectacular. Con lo cual, es una ciudad perfecta para alguien que sea corredor. Punto número cuatro, por el arte. Sea por la arquitectura que hay en la calle. Tú ves unas esculturas que flipas, brutales, muy bien trabajadas, muy bien conceptualizadas. Las ves y además dices, la puta, la arquitectura que hay por ahí, los edificios, etcétera. Y luego, aparte de esto, los museos. Sean museos de arte contemporáneo, sean museos de algo más clásico, sean museos que tiren hacia vanguardias, la verdad es que la cosa está muy bien resuelta. Y evidentemente, por los teatros. Teatros para ver teatro y teatros para ver musicales. La verdad es que en esto, Chicago se queda, vamos, más que largo. Punto número cinco, y ojo que aquí igual nos discutimos o hay controversia, ya me gustaría. Muchas veces tiramos del tópico que en Estados Unidos se come como el ojete y que es imposible comer sano y que aquí todo Dios está gordo. Bien, perfecto. Cada uno aquí que tenga el tópico que quiera en la cabeza. Yo tampoco me las voy a dar de viajado por Estados Unidos, he estado en cuatro estados. He estado en Ohio, he estado en Utah, he estado aquí en Illinois y luego en Nueva York Ciudad, que eso ya en sí mismo es como un estado. Entonces, en las grandes ciudades de estos estados, he estado en Salt Lake City, he estado aquí en Chicago, he estado en Nueva York y he estado en Columbus. Pues en estas grandes ciudades de estos estados, te das cuenta que por poco que rebusques un poco, en 7-Elevens, en supermercados de 24 horas, en delis, etcétera, puedes llegar a encontrar cosas que no encontrarías en grandes ciudades seguramente europeas o españolas o catalanas en este caso. Yo, muchas de las cosas que encuentras aquí como fruta picada, como zumos en todos los lugares, como naturales, como comida orgánica, como carne criada en un... Bueno, todas estas cosas aquí las encuentras muy fácilmente por poco que rebusques, seguramente porque hay mucha oferta, pero son cosas que no encontrarías, por ejemplo, en otras grandes ciudades. Punto número 6. ¿Por qué es una ciudad donde viviría? Evidentemente vendría como turista otra vez, pero para vivir sin duda. Porque es una ciudad tranquila, porque es una ciudad donde hay mucho bullicio, pero al mismo tiempo, pues hay esta tranquilidad, por la noche puedes dormir sin ningún tipo de problema, aunque duermas en un piso relativamente bajo. Y porque, aparte de todo eso, aparentemente es una ciudad muy vértica, pero súper horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Sí que es verdad, hay grandes edificios, grandes rascacielos, grandes monumentos, etcétera, pero a la que te pones a escarbar un poco, incluso por el centro, pero sobre todo a la que te vas, nada, a 5 minutos, 10, 15, 20 minutos andando del centro, te empiezas a encontrar con que es una ciudad súper amplia, que es una ciudad que no está construida piedra encima de piedra, sino piedra al lado de piedra. Punto número 7. ¿Por qué es una ciudad fresca, que no muy fría? Evidentemente, como más pase el año, y más en invierno estemos, más fresco hará. Pero aún así, la verdad es que, incluso lloviendo, como está pasando hoy, o incluso cuando hace niebla, hace un poquito de frío, pero yo que soy un tío caloroso, me ha parecido una ciudad enormemente sexy, hasta incluso cuando hay niebla. Punto número 8. Déjame que me baje del taxi, que si no pierdo un avión. Por la historia que tiene esta ciudad, y que viene resumida en películas, que todos hemos visto en el cine, en la tele, o en cualquier sitio. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!